Novena Bíblica por las benditas almas del Purgatorio Día primero Mis hermanitos que van a hacer esta novena a las benditas almas del Purgatorio Es importante que nosotros entendamos que Cuando alguien fallece Se pasa por Es un estado de transición, ¿sí? Que llamamos Purgatorio Y para que estas almas sean liberadas rápidamente Los únicos que podemos hacer algo somos los que estamos en esta tierra Mandando celebrar la Eucaristía, orando por ellos Por ejemplo, a través de esta novena Se puede practicar una obra de caridad Hacer que estas almas lleguen A la presencia de Dios Y puedan ver el rostro cara a cara Más rápido Que lo que nosotros pensamos Y ellas Suplican A todos los seres queridos que están en la tierra Que hagamos Que hagamos mucha oración por ellos La misma Virgen María recomienda Que es necesario orar por las almas del Purgatorio Así que esta novena Vas a colocar todas las personas Amigas, conocidas, los familiares Los seres queridos A través de esta novena Para que con tu oración Ellos puedan ser liberados Y lleguen rápidamente A ver el rostro de Dios Querido Padre Celestial Sé que ya muchos De mis amigos Familiares Ya han regresado Al Padre Donde tú Nos espera a todos Cuando tú le dijiste Abraham Con estas palabras Despídete De los tuyos Porque Ya Es el tiempo De volver a reunirse Con todos Los que Han llegado A la Patria Celestial Abraham Se despidió Y se cumplió Lo que el Señor le dijo Que ya era tiempo De reunirse Con los Antepasados Con los que estaban allí En tu presencia Por eso Querido Dios Hoy Te entrego Mi hermanito Hermanita Vas a hacer Vas a hacer Esa lista De las personas Que tú quieres Que sean Liberados Liberadas Porque quizás Están En ese Lugar De espera De purificación Que es que lo conocemos Con el purgatorio Por eso Esta novena Estos nueve días Están dedicados A las benditas almas Del purgatorio Sigue 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 colocando Aquellas personas Que ya marcharon Que ya no están Con nosotros Pero ellos Esperan De ti Una oración Si recuerdas Otro ser querido Que el Señor Coloca en este instante En tu mente Di el nombre De él O de ella Para que esta oración Llegue al cielo Y así Ellos puedan llegar Como dijo el Señor Jesús Me voy a prepararles Una morada Esa morada Grande Que el Señor Prometió Donde Allí no habrá Ni llanto Ni dolor Sino que todo Será color De rosas Todo Es alabanza Todo el gozo Todo es maravilla Allí es un lugar Maravilloso Grande Por eso Entrega Una vez más Despréndete De estos seres queridos Porque ya van a llegar A un sitio mejor Y pide el Señor Fortaleza Para que Así Con esa fuerza De ese dolor Que hay en tu corazón Por la partida De este ser querido El Espíritu Santo Te dé la gracia De poder Tener paz En tu alma Y saber que Este ser querido Que has entregado A través de esta oración Ya está Allí Gozando O En este sitio Espera Pero que va a llegar Con tu oración A la presencia Donde el Señor Quiere que estemos Al gozo De ver El rostro De Dios Oración De desprendimiento Un día Naciste Naciste Para el mundo Y tus padres Te rodearon De cariño Eras una bella Criatura Y tu inocencia Fue cautivando A todos los corazones De tus seres queridos Por el paso Por el paso de tu vida Siempre dejaste Huellas de amor Hoy naces A la vida Perenne A disfrutar De la herencia Celestial Hoy te entregamos Para que disfrutes A la vista De la familia Celestial Todos te queremos Y te damos Un abrazo Fraternal Sé que eres El encanto De nuestro Padre celestial Por las huellas Que has dejado Por el paso Terrenal Hoy te pido Oh Padre celestial Que este hijo Este bajo tu mirada Paternal A su llegada Triunfal En la tierra Hay un llanto Pero sé que Cuando tu poder Celestial Lo reciba En el cielo Habrá regocijo Y paz Y muchos Abrazos Fraternales Es la llegada A la verdadera paz Al verdadero hogar Y la verdadera Libertad Allí no hay tristezas Ni dolor Es la gracia prometida De los que esperan En Dios Un día En la cuna Tus papás Te cantaron Pero sé Que a la llegada De la mansión Eterna Te cantan Los coros De los ángeles Se alistan Para recibirte Con cantos De júbilo Y te dan La bienvenida A la familia Celestial Donde Unido Con los ángeles Elevarán Alabanzas Por toda Una eternidad Al dator De la vida Donde todos Tenemos que llegar Como Jesús Nos lo prometió Que esta gracia Podemos Alcanzar Te invitamos A que Mandes a ofrecer Eucaristías Y hagas oraciones Para que el alma De tu ser querido Salga pronto Del estado De purificación Y tenga pronto La llegada triunfal Al coro celestial Oh mi buen Jesús Perdona Nuestros pecados Víblanos Del fuego Eterno Y lleva Al cielo Todas las almas Especialmente Las más Necesitadas Oración Para desatar Bendiciones Por tu Amorosa Preocupación Por nosotros Padre Celestial Y por la sangre Derramada De tu precioso Hijo Jesucristo Te imploro Que extiendas Tus bendiciones Sobre mí Y para todos Mis parientes Sana cualquier Efecto negativo Transmitido A través de todas Las generaciones Paternas Y maternas Para que tú Prevengas Estos efectos Negativos En generaciones Futuras De mi linaje Simbólicamente Pongo la cruz De Jesucristo Sobre la cabeza De cada una De las personas En mi linaje Y entre cada Generación Paterna Y materna Te pido Que dejes Que la sangre Limpiadora De Jesucristo Purifique Los lazos De sangre En el linaje De mi familia Pon tus santos Ángeles Protectores En torno A nosotros Y permite Que el Arcángel Rafael Patrono De la sanación Administre Tu divino Poder A todos Nosotros Hasta En las áreas De enfermedades Genéticas Dale poder Especial A los santos Ángeles Guardianes De los miembros De mi familia Para sanar Proteger Guiar Y alentarnos En todas Nuestras Necesidades Deja que Tu poder Sanador Se derrame En este Mismo Momento Deja que Continúe Hasta que Su soberanía Lo permita En nuestro Linaje Paterno Y materno Reemplaza Señor Toda Atadura Con una Bendita Unión Familiar Permite Una Profunda Unión Contigo Señor Por el Espíritu Santo Con la Sangre De tu Hijo Jesucristo Permite Que la Familia De la Santísima Trinidad Llene Nuestra Familia Con su Ternura Fervor Y amor Para que Nuestra Familia Pueda Reconocer Y manifestar Ese Mismo Amor En Todas Nuestras Relaciones En esta Oración Te invitamos A que Incluyas Todas Tus Necesidades Y pide Por aquellas Personas De tu Familia Para que Se Fortalezca La Unidad Y La Armonía Corto Y expulso Por el Poder De la Sangre De Jesús Todos Los Espíritus O Influencias Negativas De los Antepasados De cualquier Fuente Genética Espiritual Y Física Que Esté Afectando A los Miembros De esta Familia Te invito A que pongas Y nombres Aquellos Miembros De tu Familia Que Consideres Sean Liberados Reclamo La Preciosa Sangre Sobre Sus Vidas Sobre Mi Familia Para Que Seamos Protegidos De Todo Daño Herida Catástrofe Accidentes Calamidad Enfermedad O Cualquier Trampa Del Demonio En el Nombre De Cristo Resucitado Rechazo Expulso Repudio Reprimo Toda Fuerza Oscura Y Permíteme Señor Que Cualquier Fuerza Negativa Sea Reemplazada Por Una Bendición Amén Oración De Acción De Gracias Querido Señor Quiero Darte Gracias Por Haberme Permitido Compartir Di El Nombre De La Persona O Personas Que Están En tu Corazón Y Es el Momento Para Dar Gracias En este Instante Vas A recordar Los Momentos Felices Que Compartieron En Familia O Si es Un Amigo Una Amiga También Da Gracias Por Él Por Ella Porque Solamente Quedan Esos Recuerdos Ahí En Nuestro Corazón Dile Al Señor Por Eso Te Alabo Y Te Bendigo Por Las Alegrías Que Me Permitiste Un Día Encontrarnos Para Compartir Momentos Familiares Tú Sabes Señor Todos Esos Momentos Pero Sabemos Y yo Sé También Señor Que Está En Un Mejor Sitio Allí Donde No Hay Tristeza Ni Dolor Está Se Nos Adelantó Esta Persona Y Allí Nos Está Esperando Como Tú Le Dijiste A David Ya Llegó El Momento De Que Regrese A Reunirse Con Los Tuyos También Quiero Decirte Señor Gracias Porque Un Día También Vamos A Estar Allí Reunidos Con Todos Los Que Han Partido Los Que Se Han Adelantado Pero Que Nos Están Esperando Va A Ser Una Llegada Cuando Tú Me Tengas Allí Preparado Que Ya Tienes Esa Morada Y Allí Permaneceremos Según tu plan Felices Gozosos Este dolor Que ha quedado Sé que se convertirá en gozo Por eso Señor Ayúdame A saber Entender Los Misterios Sobrenaturales Como tú dices Ahí en el Salmo 39 Que en el Momento Que hemos sido Engendrados Ya tú Estabas Señalando El día De morir Aunque no Entendemos Por qué Esta persona Se nos adelantó Tú Si lo Entiendes Señor Porque los Planes Tuyos Son mejores Que los De nosotros Por eso Gracias Señor Día Primero La Purificación Final O Purgatorio Los Que mueren En la Gracia Y En la Amistad De Dios Pero Imperfectamente Purificados Aunque Están Seguros De su Eterna Salvación Atraviesan Después De su Muerte Una Purificación A fin De Obtener La Santidad Necesaria Para Entrar En la Alegría Del Cielo Dice La Palabra De Dios Que Sin Santidad Nadie Podrá Ver A Dios Respecto A Ciertas Faltas Ligeras Es Necesario Creer Que Antes Del Juicio Existe Un Fuego Purificador Según Lo Que Afirma Aquel Que Es La Verdad Al Decir Que Si Alguno Ha Pronunciado Una Blasfemia Contra El Espíritu Santo Esto No Le Será Perdonado Ni En El Mundo Presente Ni En El Venidero Mateo 12 31 Se Puede Comparar El Purgatorio Como Cuando Una Persona Va Al Salón De Belleza Y La Arreglan Para Verse Mejor Es Un Cambio Favorable Así Necesita Nuestra Alma Embellecerse Para Ponerse El Vestido De La Santidad Y Poder Ver A Dios En El Estado De Purificacion Permite Embellecer El Alma Para Poder Entrar A La Presencia De Dios El Sentido De La Muerte Cristiana Gracias A Cristo La Muerte Cristiana Tiene Un Sentido Positivo Como Lo Dice Filipenses 1 21 Para Mí La Vida Es Cristo Y Morir Una Ganancia También Como La Afirma Segunda De Timoteo 2 11 Es Cierta Esta Afirmación Si Hemos Muerto Con Él También Viviremos Con Él Mis Hermanitos La Muerte No No Por Que Mirarla Como Algo Trágico Triste O Como Una Desgracia No Lo Contrario La Muerte Es Una Bendición Porque Ahí Empezamos Una Vida Nueva La Verdadera Donde Donde No Hay Allí Ya Más Tormentos Ni Sufrimientos Hermanitos Porque Todo Esto Pasa Aquí En La Tierra Pero Cuando Vamos A La Presencia De Dios Es Un Eterno Gozo Una Alegría Hermanitos Hoy La Palabra De Dios Nos Habla Acerca De Cómo El Morir Es Ganancia Pero A veces No Entendemos Esto Hermanitos El Que Muere Gana Más Que Los Que Estamos Acá Porque Se Van A Un Sitio Mejor Un Sitio Donde El Mimo Señor Jesús Dijo Que Nos Estaba Parando Para Vivir Eternamente En Éstasis En Alabanza Dios Y Ante Todo Ya Dejar Atrás Todos Los Sufrimientos Todo Lo Que Tenemos Que Padecer En Esta Tierra Por Eso San Pablo Decía Para mí El Vivir Es Cristo Y El Morir Es Ganancia Porque Él Logró Entender Que Mientras Estemos En Esta Tierra Vale La Pena Es Vivir En Cristo Jesús Porque Con Cristo Siempre Estamos Ganando Batallas Estamos Triunfando Estamos Prosperando Estamos Viendo La De Otra Manera Que A pesar De Las Dificultades Ya No Nos Lamentamos Porque Sabemos Que Vendrán Cosas Mejores Y El Cielo Cada Día Se Abre De Par En Par Para Traer Nuevas Bendiciones Hermanitos Por eso San Pablo Decía Que El Vivir Es Cristo Si Tú Vives En Cristo Serás Feliz A Pesar De Las Dificultades Pero El Que Muere San Pablo Decía Es Ganar Ganar Algo Mejor Porque A veces Nos Apegamos Tanto A esta Tierra Que Muchas Personas Sufren Y No Se Mueren Y Prefieren Estar En Una Cama Años Y Años Porque Le Tienen Miedo A La Nueva Etapa De Nuestra Vida Que Es Mejor Que La Que Estamos Pasando En Esta Tierra Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si tú nos llamas, Señor, para seguir tu dulce voz. Si nos envías, Señor, para anunciar tu reino de amor. Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal. Si tú nos llamas, Señor, para seguir tu dulce voz. Si nos envías, Señor, si nos envías, Señor, para anunciar tu reino de amor. Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal. Danos tu gracia, danos tu gracia, danos tu gracia, danos poder para vencer las fuerzas del mal. Danos tu gracia, danos tu gracia, danos tu sol, para curar a tu pueblo de la enfermedad. Recuerda mañana hacer el siguiente día de esta poderosa y necesaria novena bíblica por las benditas almas del purgatorio. Mis queridos hermanitos que están haciendo esta poderosa novena por las benditas almas del purgatorio, sepamos que ellas esperan ansiosamente para tener un descanso allí en el purgatorio de nuestras oraciones y mandar celebrar una eucaristía es un descanso tremendo. Entonces, mis hermanitos, les recomiendo que esta novena no la hagan solamente por este tiempo. Las veces que tú consideres, y especialmente cuando un ser querido muere, recuerden que esta novena les va a ayudar muchísimo, recomiéndelas a otras personas. Y también allí en el momento del funeral pueden hacer estas oraciones. Son especialmente para momentos de duelo, cuando alguien parte a la mejor vida, a la vida de gozo. Por eso, mis hermanitos, no se entristezcan, lo contrario. Sabemos que un día nosotros vamos a entender allá, cuando estemos en la presencia de Dios, que valió la pena tomar esa nueva vida. Y mientras tanto, cuando las almas del purgatorio salgan, si nosotros oramos por ellas, cuando lleguen a la plenitud, hermanitos, ellos van a intercederse, se convierten en santos intercesores por todos aquellos que oraron mientras estaban en ese trance. Ahora, mis hermanitos, si tienen alguna petición especial, pueden enviarnos este número de WhatsApp al 321-972-1833 o al correo electrónico jucomin arroba gmail punto com. Una frasecita ahí en el comentario puede ser esta. Señor, gracias porque sabemos que un día tú nos tienes esa mansión gloriosa, donde vamos a estar llenos de felicidad, ahí en tu presencia. Compartan esta novena maravillosa bíblica a muchos otros, porque ellos necesitan en algún momento de la vida. Qué bonito hacer esta novena bíblica, con respaldo bíblico, hermanitos. Dar un me gusta en la manita izquierda y los dejo, mis hermanitos, con el Señor Jesús para que fortalezca su alma, su mente, su corazón y su espíritu. Que el Señor los bendiga. Les habló Consuelo desde la Casa Oración Inmaculada. Un abracito, los quiero mucho y cuente con mis oraciones. Consuelo desde la Casa Oración Inmaculada. Yo venceré. Si vas conmigo, Señor, yo venceré. Si vas conmigo, Señor, yo venceré. Si vas conmigo, Señor, yo venceré. Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mar. Danos tu gracia, danos tu sol, para curar a tu pueblo la enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.